La mayoría de los negociadores del mundo son negociadores intuitivos, son negociadores empíricos y eso ocurre porque hace falta una estructura. Un médico sin estructura es un mal médico, un abogado sin estructura es un mal abogado, un negociador sin estructura es un mal negociador. Tenemos entonces necesidad de tener negociadores con estructura. Todo lo que negociemos se puede clasificar en negociación de relaciones y negociación de transacciones. Negociación de transacciones es entregar algo y recibir algo, es decir, negociación comercial. Negociación de relaciones es cuando nuestra relación no está muy buena, la calidad de la relación no es buena, tenemos que negociarla, o sea, negociación de conflictos. Los dos grandes bloques son negociación comercial y negociación de conflictos y los dos están relacionados. ¿Por qué? Porque las negociaciones comerciales generan conflictos y para resolver un conflicto se requieren transacciones. Ahora, los negociadores tenemos errores que son supremamente estudiados. El error más importante en mi criterio es temor al conflicto, somos compradores de paz, entregamos lo que sea para no tener conflictos. El segundo tenemos una mala planeación y la mala planeación es porque no tenemos estructura. El tercer error es anclarse en posiciones, es decir, en el qué mío en lugar de pasar al por qué. Y el cuarto error es no saber manejar el valor, pero aquí valor no significa coraje, significa valio, es decir, no sabemos crecer el pastel ni tampoco sabemos tomar la tajada, que es creación de valor y captura. Para poder mencionar estos temas en el módulo de negociación debemos tocar algunos tópicos. Tópicos que debemos tocar son el primero, es mirar la negociación como una competencia transversal y como una competencia estratégica que necesita desarrollo. El segundo es ser conscientes de todos los errores o áreas de mejoramiento que los negociadores tienen, es aumentar el nivel de conciencia frente a esos errores. El tercero es presentar una estructura, una estructura donde podamos negociar, aunque la redundancia aplique, en forma estructurada. Es decir, toda negociación, absolutamente toda negociación tiene la misma estructura. Es decir, estos huesos con esta carne es negociar una compra, los mismos huesos con otra carne es negociar una venta, los mismos huesos con otra carne con la comunidad, con el jefe, con el sindicato, con cualquier persona. Es decir, lo que cambia en cada negociación realmente es la carne, o sea, el contexto. Y lo que permanece constante son los huesos, es decir, la estructura. Toda negociación tiene la misma estructura. Ese tema es central y hay muchas estructuras que vamos a mostrar. Una de ellas es, por ejemplo, el llamado método Harvard de negociación, que tiene unos huesos. Pero otras metodologías de otras universidades prestigiosas y consultores prestigiosos las vamos a traer para mostrarle estructura de negociación. Y el último tema que vamos a tocar es el de los conflictos. O sea, cómo manejar los conflictos, cómo saber resolver los problemas, cómo lograr que los conflictos no se dinamicen, que no se crezcan, que no se apalanquen. Eso es lo que vamos a ver en este módulo de negociación. Cuando usted vea este módulo va a lograr ser un negociador más profesional, no empírico. Y luego va a poder aplicarlo en su organización y también lo va a aplicar en su vida privada. Porque todo esto, como es transversal, sirve para el negociador como persona y el negociador como perteneciente a una organización.